¿Qué es la guerra entre la República Hermana de Argentina? Ninguno de los 32 millones de argentinos, o muy pocos de ellos, tenían conciencia de que la guerra estaba perdida. Realmente sabían, por los medios oficiales, de que esa guerra estaba ganada para Argentina. Como dije, nueve años después, prácticamente una década, hemos asistido a otra triste guerra, que se inició un poquito más allá de mediados de enero, el 17 de enero, y durante los tres meses o dos meses que duró esta guerra efectivamente, no tuvimos ninguna información clara. Todas las respuestas que usted pidió a la televisión siempre aparecían con un letrero donde se mencionaba la censura iraquí o estadounidense. Casos como esos hay muchos en el mundo. En nuestro país estamos asistiendo a la discusión de la Comisión Verdad y Justicia, donde también se ha entregado información que aparentemente estuvo durante muchos años guardada o en conocimiento de algunos pocos. Y se puso en el tapete este problema del valor de la información cuando uno de los testigos ante esta comisión, Luz Arce, fue, diría yo, respetada por la vicaría y respetada por un tribunal donde ese juicio que ella había emitido lo declararon como parcela única del testigo, don Emilio. Así fue, ¿no es cierto? Las figuras jurídicas. No. Usted sabe que los tribunales tienen derecho en los momentos en que existe un sumario a declarar que alguna información no debe ser publicada. Esto está establecido hace muchos años en el Código de Procedimiento Penal y forma parte también de la disposición de la ley de abuso de publicidad. La verdad es que esto es normal en aquellos juicios en que se supone que la divulgación de alguna información puede comprometer la investigación o las diligencias que estén pendientes. No cualquier tipo de información. Y para eso entonces el juez tiene que tener criterios suficientes para no impedir el libre ejercicio de la información y del derecho que tiene la opinión pública a conocer los hechos a través de una arbitrariedad como sería dictaminar que todos los procesos sometidos bajo su competencia sean sometidos a esta censura previa. Lo que ocurrió aquí fue que esta declaración formulada por Luz Arce ante la Comisión Verdad y Reconciliación fue entregada a los tribunales, a varios juzgados con el objeto de que se investigara las denuncias que involucraban esas declaraciones. Ahí hay varias personas mencionadas que habrían sido culpables o habrían estado comprometidas en alguno de los hechos que ella revela. Sobre esa base, la vicaría de la solidaridad que fue la persona que presentó ante la Comisión Verdad y Reconciliación al Luz Arce solicitó el uso de esta disposición legal para que el juez impidiera la publicidad de esto con el objeto primero de no comprometer la seguridad de la persona que hacía las declaraciones y enseguida de no comprometer más allá de lo deseable a las personas que aparecían involucradas en las declaraciones. El hecho de que fueran mencionadas esas personas por Luz Arce no significaba que fueran culpables. De tal manera que aparecía aquí, de acuerdo con el criterio de la vicaría, estoy tratando de hacer un resumen, no un juicio mío, sino que... ¿Cómo no? Aquí aparecía una declaración en donde una persona que había sido protagonista de determinados hechos enjuiciaba a otras y dictaminaba, así en términos morales, dictaba sentencia sobre su conducta. Luego la vicaría consideraba que primero tenía que investigarlo los tribunales, determinar la culpabilidad y después determinar si esa persona debía ser conocida por la opinión pública. Es un criterio. Un criterio que yo respeto, que considero legítimo. Pero esto entra en colisión con el derecho a la información, que me parece que podríamos conversar sobre ello. Las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, en su declaración, la declaración de los derechos humanos, establece, dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de información y de expresión. Y esto involucra el de investigar y recibir información. Más allá de lo que puedan hacer los tribunales, más allá de lo que puedan hacer comisiones determinadas, la prensa tiene ese derecho y toda persona, no solamente... Bueno, está consagrada la Constitución, digamos, el derecho a la... Sí, pero la Constitución lo establece con limitaciones. ¿Y cuáles son los límites, Tito? ¿Cuáles son los límites que efectivos es que empieza a deposar Emilio? La mejor ley de prensa es la que no existe, ¿ya? Y que todo quede entregado a lo que es el criterio de los periodistas y a lo que termine la ley común a todos los ciudadanos. Sin embargo, cosa que ocurre en muchos países del mundo, por lo demás. Sin embargo, acá en Chile y en otros países existe una ley de prensa y los límites legales son variados, dependiendo del país en el cual a ti te corresponda realizar tu labor. Pero, en definitiva, los límites que existen en Chile no son, diría yo, límites que impidan el libre ejercicio de la profesión. Por lo menos hoy día. Yo estoy hablando del año 1991. Los límites, en el criterio que se utiliza, yo diría que en general en la prensa chilena, es el límite de lo que es la ley y las buenas costumbres y la moral. Ese diría yo que es el límite. Me imagino, Verónica, que va a haber una presión muy fuerte para respetar estos límites porque lo que es las buenas costumbres para algunos no son tan buenas para otros. Mire, yo creo que básicamente lo que importa acá es delimitar muy bien qué es la noticia. ¿Qué es lo que realmente la opinión pública debiera conocer dado que se ha producido un hecho noticioso que nadie ha inventado? Digamos, también en el periodismo de alguna manera se pueden crear noticias. Los medios de comunicación pueden crear noticias propias y pueden convertir en noticias digamos hechos que en ese momento a lo mejor no están tan conocidos por la opinión pública. Pero cuando las noticias son lo normal, digamos, y lo responsable es ir a la fuente noticiosa y entregarla. Yo creo que nosotros vivimos durante mucho tiempo con leyes muy restrictivas a la prensa. Muchos de esos articulados se han derogado. Hoy día tenemos una ley de prensa un poco más amplia. Sin embargo, siempre está puesto por escrito digamos aquellas disposiciones que tienen que ver con la honra de las personas y con lo que atañe digamos a la responsabilidad del editor o del director respecto de lo que pueda perjudicar directamente a las personas y también que tiene que ver con el bien común. Ahora, en este caso de esta información que ustedes estaban hablando específicamente lo que sucede con Luz Arce es que era noticia por dos cosas. Además, toda su cosa humana, personal, era muy interesante. Ella es una persona que militaba o que estaba involucrada en partidos de izquierda y que después fue reclutada digamos por organismos de seguridad y que ella participó entonces humanamente de su perfil humano es muy interesante para la noticia en dos instancias muy distintas, muy diversas y muy importantes para el periodo que se vivió en Chile. Entonces, sus opiniones están vertidas en un informe que se supone digamos confidencial pero que de alguna manera muchas personas tienen acceso a él y entre esas personas entonces los periodistas y los medios de comunicación hasta que no había una restricción propiamente tal de parte de los tribunales de justicia los medios son dueños de esa información si la tienen. La restricción fue posterior a cuando los medios tuvieron la información. O sea, la circular que llegó a mi revista por ejemplo llegó dos días después que ya estaba publicada en los semanarios. Probablemente a los semanarios que sí salieron a la luz pública ese lunes la información la llegó ya cuando estaban impresos o cuando estaban ya básicamente en imprenta. Entonces, la restricción fue en este caso muy difícil de manejar. Ahora, ¿qué hubiera pasado si hubiera llegado a tiempo? Si hubiera llegado antes digamos la circulación prohibiendo informar. Hay obviamente que queda el criterio del director de cada medio el uso que hace de esa restricción. Probablemente yo diría que en general la habrían aceptado. Lo más curioso. En general la habrían aceptado porque acá nosotros somos bastante seguidores de la ley y bastante respetuosos de la ley porque el periodismo en Chile es bien distinto que en otras partes. O sea, el periodismo en Chile es muy muy distinto a lo que conocemos del periodismo en Argentina por ejemplo y el periodismo en España. Pero es cosa de transgredir leyes es cosa de cómo uno utiliza una información que siente que es noticias e incluso investigas más agregas información y sales lo antes posible con toda la información porque consideras que tú como medio de información eres dueño de eso y por lo tanto tu deber es traspasarlo porque también la opinión pública debe ser dueña. Nosotros somos mucho más quedados como decimos los mismos periodistas cuando nos enojamos nosotros mismos con nuestra propia autocensura. Oye, ¿me permite una cosa? Sí, está pronto. Yo creo que en este caso la luz Arce aquí se produjo una confusión. La... el hecho de que el juez declarara en su decreto que no se podía publicar ni parcial ni totalmente la declaración de luz Arce está creando un mal precedente. La verdad es que el juez debía circuncribirse a aquellos casos que estaba investigando. No debía circuncribirse a la totalidad de la declaración y de hecho cuando el juez ha reconsiderado su medida solamente ha mantenido la prohibición para dos o tres me parece que dos casos que estaba conociendo él. De tal manera que hubo una... Si entiendo bien Emilio o sea de todo el artículo de toda la entrevista solamente en los casos que le refería... Hay dos menciones que corresponden a juicios que el juez estaba llevando. Eso es lo que cautela el juez posteriormente. Eso es lo que él podía cautelar. No podía ir más allá de lo que le correspondía. Él no puede declarar que todo lo que se refiere a la señora Luz Arce queda prohibido de aquí para adelante. Eso es absurdo. Eso no está contemplado en la ley ni le corresponde al juez hacer. Hubo dos cosas. Una es lo que tú mencionas y la otra fue la acción de la vicaría fue más que nada por razones de seguridad para todos los que aparecían implicados. Por eso que el juez tomó la resolución que tomó. Lo curioso que te quería indicar antes Hernán es que una vez que el juez emite su orden cualquier persona puede apelar y curiosamente en este país nunca se apela de esto. como que se acoge lo que el juez dice y como tú decías no publicamos nada. Pero si tú apelas puede perfectamente ocurrir que el proceso judicial muy rápidamente te permita a ti publicar lo que ha sido prohibido. O sea, la noticia sigue existiendo. Sí, claro. En cuanto al caso este de que el juez haya revocado su medida yo creo que lo hizo porque ya no tenía nada que hacer porque ya había salido publicada. Pero también se atuvo a derecho. Yo creo que además de eso que era un hecho real que ya la información había salido y por lo tanto no tenía que cosa restringir. Además de eso circuncribió entonces su caso a lo que le correspondía. Yo creo que hubo una exageración. A mí me queda la duda Verónica perdón Linda me queda la duda que a lo mejor va en el mismo camino de tu acotación es cómo se controla porque tú lo estabas respondiendo a eso cómo se controla el famoso tema del bien común porque la información es en alguna medida manejada. Es todo un problema de criterio el bien común no lo conoce y si no lo conoce lo mejor que puede hacer es no ejercer esta profesión o sea este es un tema de criterio en que uno sabe exactamente hasta dónde puedes llegar con la publicación de ciertos hechos y hasta dónde realmente los debes cautelar tú misma o al menos rechequear y reinvestigar si la información que uno tiene es correcta a qué personas atañe y acá tampoco hay mucha costumbre de llamar a los afectados porque no cuesta tanto como uno cree o sea si uno tiene una información o una noticia que afecta a ciertas personas y que uno siente que en definitiva puede afectar al bien común no cuesta mucho rechequearla y consultar y preguntar pero finalmente es definitivamente un problema de criterio no lo que yo he ido con respecto al caso de Luz Arce que es interesante es que Luz Arce de todas maneras todos los medios creo estamos intentando entrevistarla igual nosotros ya la tenemos contactada para entrevistarla en Alemania y entonces va a ser interesante no 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 pero digamos estaríamos todos intentando eso también lo que dice Milo que lo que se cautela es solo una parte también es cierto porque ya sigue existiendo sigue siendo noticia si hay que ir a su entrevista y contar su cuento es importante y uno tiene que intentarlo ahora no lo que yo te iba a interrumpir delante era porque tú mencionaste el caso de la guerra el Golfo Pérsico y ahí ahora exactamente ahora estamos viendo un fenómeno bien curioso se cauteló la información probablemente en pro del bien común para no saber efectivamente digamos o no dar estrategias de guerra adelantadas o no saber efectivamente lo que estaba ocurriendo antes de tiempo y esto ha sido un boomerang tremendo y tremendo para los propios norteamericanos que son los que están recibiendo o empezando a recibir recién ahora a partir del sábado en la noche la información correcta los enviados los asesores enviados de James Baker a Irak y Kuwait a revisar la situación para traer el informe de vuelta que pertenece en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas lo que han visto en Irak es tan aterrador que no fueron a Kuwait sino que mandaron su información inmediatamente el jueves de la noche la mandaron y después se regresaron a Estados Unidos para contar que lo que está sucediendo ahí es una cosa humana bastante más grave digamos de lo que la opinión pública norteamericana conoce y por lo tanto lo que conoce la opinión pública mundial por lo tanto si la información digamos se hubiera o cautelado menos o permitido ir reporteando lo que estaba ocurriendo probablemente este golpe tremendo que van a ir ahora que es la falta de agua la falta de energía los niños que se mueren en las calles la vuelta de Irak al periodo preindustrial en materia económica la gravedad de la casi como la imposibilidad de salir adelante como un país normal y todo el tema de salud que se está produciendo es tan dramático que quizás si la opinión pública hubiera sido informada de a poco durante su momento no tenga el impacto que va a tener ahora me permite yo estaba en Estados Unidos cuando comenzó la guerra y yo te diría de que la única restricción que pusieron los aliados fue no con el objeto de proteger el bien común sino que simplemente para evitar que el periodismo americano que es muy buen periodismo con sus notas pudiese de alguna manera estar dándole pistas al enemigo yo no creo que los enviados de James Baker o de quienquiera que sea estén hoy día descubriendo lo que pasó en Irak yo estaba en Estados Unidos y naturalmente que y ustedes estaban en Chile y lo veían y era natural de que ese país iba a ser destruido y que no iba a haber agua y que iban a morir niños ya pero eso no es un descubrimiento de ahora pero es que no era tratado como noticia a lo que te quiero a lo que te quiero a lo que te quiero decir es de que la restricción fue para evitar que llegara información al enemigo no va a proteger el bien común yo creo que nosotros los periodistas no somos nadie para estar protegiendo el bien común en general lo que nosotros tratamos de hacer por lo menos lo que yo trato de hacer no es el bien común sino que el bien particular de algún sector alguna persona que de alguna forma pueda verse perjudicada por una información es importante tu observación y me gustaría que pudiéramos orientar a ese lado la conversación entonces los periodistas no son nadie para velar por el bien común exacto eso es mi opinión si no eso es tu opinión pero hay un problema ético bastante profundo porque si uno vela o entrega los medios de comunicación y expresión a ciertos grupos que si tengan intenciones de perjudicar este bien común o de usarlo a su mayor como se concilia el problema ético y la independencia como se mantiene esto perdón yo no quiero ser monopolizador de este asunto pero te contesto muy rápidamente yo creo que si tú estás en el juego de la democracia y la libertad yo no creo que pueda haber ningún grupo ni persona que no tenga el derecho a tener un medio de comunicación esa es mi opinión ellos enfrentarán después la ley que evidentemente existe en cualquier país cuando yo decía que los periodistas no somos nadie para proteger el bien común no es que nosotros cuando estamos haciendo un diario y estoy hablando por mí o ellos o una revista están preocupados del bien común estamos preocupados de trabajar de acuerdo con lo que es la educación cristiana occidental que se nos ha dado no es que nosotros estemos todos los días oye y esto el bien común o eso el bien común no no el bien común es una palabra que yo no había escuchado nunca hablar sin embargo sé que en el ejercicio de mi profesión de rebote por la educación que tengo y que tenemos la mayoría o casi todos los periodistas de rebote como que estamos protegiendo el bien común pero no es que sea el propósito en el desarrollo de la misión a eso me quería a eso me refería Emilio mira yo yo tengo una posición bastante diferente yo creo que los periodistas como toda la gente que tiene alguna incidencia en la actividad pública y nosotros tenemos una incidencia muy muy grande en la actividad pública tenemos que colaborar a preservar los requerimientos del bien común no podemos ser indiferentes nosotros a lo que conviene a la sociedad nosotros tenemos obligaciones no solamente tenemos el derecho de informar el derecho de informar es un gran derecho el pivote de todos los derechos es el pivote de la democracia sin una sociedad bien informada no existe la democracia un viejo maestro mío decía que la libertad de prensa decía es la piedra angular de todos los derechos si no existe la libertad de prensa no existe ningún otro derecho de tal manera que no estoy minimizando para nada el derecho a la información el derecho a la información es un gran derecho es el principal derecho social pero también existe el derecho de la comunidad a no ser violentada por la libertad de información nosotros tenemos deberes con la sociedad por ejemplo en el terreno del honor y la dignidad de terceros nosotros tenemos la obligación es una obligación ética nosotros no podemos andar injuriando y calumniando a la persona no es entonces una cosa que yo no me voy a preocupar del bien común si el bien común está formado también por el bien de las personas individualmente o socialmente considerada ¿no? si en un país en donde la injuria y la calumnia se convierten en un procedimiento periodístico es un país en donde su bien común está siendo atacado directamente de la manera que nosotros tenemos esa obligación esté establecido en la ley o no a mí que esté establecido en la ley o no no me importa para nada me importa que mi conducta esté de acuerdo con lo que yo creo que es una recta manera de mirar las cosas y esa recta manera es que yo no tengo derecho a injuriar ni a calumniar a nadie yo no puedo violar secretos de Estado ¿no es cierto? ni puedo hacer la apología del delito y el delito puede ser delitos menores ¿no es cierto? levantar como héroes a los asaltantes de banco Emilio perdón que te interrumpa pero ¿por qué no puedes hacer eso? no lo debo hacer no, no pero ¿por qué no lo haces? no lo hago porque tengo yo creo que como periodista tengo requerimientos para el bien común podría vender mucho a lo mejor si yo establezco un tipo de periodismo que que exacerbe todo este tipo de pasiones pero tú no lo vas a hacer no lo voy a hacer pero no lo vas a hacer justamente por lo que yo decía porque Emilio es una persona que está educada según principios que no le mueve sabe que no puede hacerlo y como lo dijiste muy bien no es un problema de que este o no esté en la ley es un problema pero yo quiero llegar al fondo del asunto es que nosotros tenemos que velar por el bien común no es que no somos nadie al contrario somos muy importantes dentro de la sociedad y la sociedad no solamente nos reconoce esa importancia la sociedad además nos exige que nosotros cumplamos con ese deber no es un problema tan sencillo es decir yo me desprendo de esta obligación para mí me resbala la obligación no no me puede resbalar yo tengo el deber de cumplir con ese requerimiento como la pornografía por ejemplo tampoco tengo derecho yo a atentar contra la moral y las buenas costumbres a través de la pornografía ¿no? ni ni establecer por ejemplo discriminación racial e incitar a la gente a que tenga prejuicios raciales prejuicios religiosos yo no tengo derecho a hacerlo yo lo podría hacer lo podría hacer en cuanto a que nadie me lo impediría dentro de un régimen de libertad pero dentro de mis requerimientos del bien común yo no tengo derecho a hacerlo ya pero tú no le niegas el derecho a otros a poder hacerlo o si incluso a cometer delito creo que cualquiera tiene no el derecho sino que la posibilidad de hacerlo el tema del delito deja solo los tribunales tú le reconoces a una persona hay una diferencia entre el concepto y el mío yo pienso que los bienes morales de la sociedad no son problemas de los tribunales ni son problemas de los consejos de prensa ni del colegio periodista ni de entes extraños son problemas de cada cual y nosotros como periodistas tenemos esos deberes yo no se los dejo a nadie mis deberes los cumplo yo yo no le dejo a nadie la calificación no, no, no vamos ayúdame Verónica échale más no, si lo que sucede es que el tema del bien común existe porque es una preocupación también de las personas o sea los ciudadanos los que finalmente están recibiendo las noticias y la cantidad de noticias extraordinarias que se está produciendo cada vez incluso por efectos de la modernidad en el mundo y también de nuestros propios medios chilenos tenemos prácticamente atochados digamos a los seres con noticias y en muchos casos sucede que hay uso y abuso de cómo se entrega la noticia o de cómo uno maneja esa noticia entonces yo entiendo un poco lo que dice Emilio ha hablado con la verdad o sea es muy difícil no estar de acuerdo con lo que él dice o sea esa es la verdad digamos la verdad de fondo que los seres humanos tenemos metido adentro por eso yo te decía que no se puede estar en esta profesión si uno no tiene clara esa verdad pero lo que dice Tito es la cosa es la práctica o sea cuando uno está pauteando los temas digamos uno está pauteando los temas que son noticias y cómo hacerlo mejor que el otro cómo hacerlo antes que el otro cómo conseguir una exclusividad cómo moverse en tal terreno ahora uno no va a dejar de lado como uno piensa es imposible tendría que nacer de nuevo pero uno va a hacer todo el intento por realmente convertir esa noticia de desinformación en algo que llegue que se comunique bien que sea entretenido que se maneje o sea la línea digamos en el pauteo tuyo en el pauteo tuyo tú inconscientemente nunca vulneras las buenas costumbres el bien común y la ley ¿correcto? correcto porque somos así y después a lo mejor uno no hace la apología del asaltante de banco pero si es posible que uno se encuentre en un medio de comunicación una entrevista a un tipo que asaltó un banco y al hacer la entrevista conozca al tipo en su perfil humano y conozca toda esa educación que tuvo y cómo fue de chico y uno no está defendiendo el hecho que haya asaltado el banco pero de pronto el tipo está ahí pauteado está entrevistado y uno se encuentra con toda una cosa increíble que es toda una conducta social de los tipos porque se convierten en asaltante y entonces uno ahí tendría que preguntarse ¿es válido o no es válido? porque le está dando tribuna a un tipo que cometió que hizo una acción en contra del bien común yo creo que ahí es donde se produce digamos el problema del criterio nuevo de cómo reaccionar con criterio pero nos han llegado una enormidad de preguntas y participación de nuestros espectadores que les ruego sigan llamando a los teléfonos que van a aparecer en nuestra pantalla para que participen de este almuerzo como es la idea en varias de las preguntas se manifiesta lo mismo que tú acabas de plantear Verónica ¿qué sucede con personas que la prensa se indica de repente como culpables o como no culpables y se demuestra lo contrario? yo creo que estamos entrando en el límite y en el punto álgido de la conversación donde la prensa tiene que frenar sus ímpetus de noticias por vender más por saltarse un imperativo ético y tiene que llegar al límite de la verdad de la información ¿dónde crees tú? ese es un tema que le encuentro toda la razón a la gente que pregunta y en lo cual caímos varios medios yo el mío también por ejemplo no hace mucho con la noticia del muchacho que habría sido presunto homicida de la niñita Viviana Lavados de 13 años esa noticia siete medios de comunicación impresos no lo dieron como presunto homicida y cuando tiene siete medios de comunicación impresos dando la noticia como que él es el responsable quizás uno debiera darse el tiempo de hacer la consulta legal que uno se la da en muchos artículos de llamar y preguntar y hacer la consulta legal etcétera pero en este caso ya los organismos pertinentes que habían tomado a este niño lo habían sindicado como el autor material del hecho por lo tanto el desliz digamos de haberlo dado como homicida y no como presunto homicida que además es un problema de lenguaje porque uno si lo hace bien es cosa de hablar bien en castellano no me voy a hacerlo bien hecho ya eso ese error por cómo fue mostrado a la prensa por primera vez fueron todos los medios detrás y lo trataron de igual manera eso está mal hecho bueno un segundo vamos a ir a conversar y volvemos hay que declarar que yo cometí un error de información parece que me dejé llevar por lo de la república argentina dije que Gran Bretaña es la república es el Reino Unido disculpame volvemos con más información en dos segundos más te agradezco sinceramente a su participación han seguido llegando en este intertanto sus preguntas sus cooperaciones a nuestra conversación habíamos dejado en la instancia anterior una idea de Verónica López acerca de un caso de hace muy pocas semanas atrás donde una persona que presuntamente estaba inculpada en un delito fue entrevistada por muchos órganos de prensa y el órgano que dirige Verónica también hizo un reportaje aparentemente este señor después quedó libre de todo cargo pero ya se había hecho el daño por tanto aquí de todas las preguntas que estamos recibiendo hay una para el señor Olave dice ¿dónde? hay dos preguntas distintas ¿es ético pagar a la prensa por una publicación? si es una inserción pagada un aviso por supuesto ¿de cualquier tipo de la inserción? ¿usted recibiría? no, no he rechazado algunas aprobado otras que me han dado algunos problemas pero oye volvemos al tema anterior dentro de lo que es la mecánica del trabajo si de pronto llega al diario una inserción y estoy hablando de un aviso pagado y creo que a eso se debe referir la pregunta ¿no? sí y esta inserción rompe lo que es la norma la ley las buenas costumbres el bien común etcétera obviamente que es la responsabilidad del diario no publicar eso don Pedro Murillo que es quien hace la pregunta insiste acerca de un caso que sucedió hace un año prácticamente respecto al jugador de fútbol señor Rojas sí dice ¿cuánto costó la noticia señor Rojas? ah bueno eso oye en el mundo existen agencias informativas como la AP, la UPI la France Press etcétera que ellos cobran regularmente y mensualmente por el servicio hay otro tipo de personas que se conocen con el nombre de freelance reporters que son gente que se gana la vida y va a los diarios y ofrece algo y hay oportunidades no me ha tocado encontrarme con muchas yo no estaba en Chile para esa oportunidad pero me lo imagino supongo estoy suponiendo de que a lo mejor Rojas le dijo al diario mira yo les vendo a ustedes la exclusiva de mi vida y el diario a lo mejor aceptó a lo mejor no pagó no sé si pagó o no pero no sería ilícito pagarle ya en un caso así si es que es del interés del diario probablemente a eso puede que se refiere ahora Emilio Felipe un estudiante de periodismo pregunta cómo puede evitarse el excesivo sensacionalismo en el periodismo hasta dónde llega la privacidad de las personas involucradas esto yo creo que conecta un poco con el tema de la desinformación que estábamos comentando anteriormente claro bueno yo creo que el sensacionalismo es un defecto del periodismo normalmente lo que se entiende por sensacionalismo que es el abuso de la información escandalosa eso es el sensacionalismo otra cosa es darle cierto relieve a determinadas informaciones lo cual podría parecer sensacionalista insistir en un determinado tema a mí me parece que eso es perfectamente lícito y es propio del periodismo si uno hace lo que se llama el seguimiento de una información eso es perfectamente lícito lo que es ilícito es el abuso de esto es el inventar antecedentes es el agregarle a la información dosis de de ficción de escándalo de ficción de y entrar también en un terreno que es vedado que es el de la vida privada de las personas este problema de la vida privada es un problema muy importante porque revela hasta donde un periodista puede pasar el umbral ¿no? ¿es posible que uno entre también en la intimidad de la alcoba de las personas? no a mí me parece que llega un momento en que uno tiene que detenerse ¿cómo se protege esa persona que ha sido citada que ha sido mencionada en una crónica periodística y uno se siente ofendido o directamente aludido en un contexto que no corresponde? ¿hay mecanismos? hay primer mecanismo que es el derecho de respuesta incluso hay organizaciones de la prensa la CIP una organización a la cual yo pertenezco y soy vicepresidente para Chile Sociedad Interamericana de Prensa Sociedad Interamericana de Prensa que ha iniciado una campaña en contra del derecho de respuesta establecido por ley yo discrepo yo soy partidario de que se proteja a las personas con el derecho de respuesta creo que el derecho de respuesta es una garantía que tiene la gente para la libertad de expresión propia frente a una alusión que considera injusta o indebida esa es una forma la otra forma es la querella a través de los tribunales por si se ha cometido un delito al mencionárselo injuriándolo o calumniándolo es la ley común no una ley especial para la prensa sino que la ley común y corriente que establece que si cualquier persona injuria a otra puede ser llevada a los tribunales y pagar por ello ¿no? Hay una pregunta de don Rodrigo Merrick para Héctor Olave en relación también a lo que opinaba Verónica López dice ¿por qué son tan diferentes las noticias en los distintos medios de comunicación siendo el hecho noticioso el mismo señor Olave? Yo no estoy de acuerdo yo creo que durante muchos años en este país vivimos la uniformidad de la información y quizás si estamos hoy día pagando un poco las consecuencias de lo que aquello fue yo creo que hoy día a Dios gracias estamos lentamente desuniformando como se diga la información y creo que un lector relativamente atento va a encontrar que existen algunas diferencias notables entre lo que es el trato de un periodo y con relación con el otro de la información pero creo que no hemos llegado todavía a lo que debiéramos llegar y espero que lleguemos no nos deje con la angustia hasta donde a donde vamos a llegar a donde no te lo imaginas no te lo imaginas pero debiéramos llegar a discutir con Filipe porque va a decir que me pasé el libro no yo no soy censor de nadie lo que yo creo que sucede un poco y que eso si puede parecer a la opinión pública como que hay una uniformidad en los temas es que los medios hacemos poco intento por salirnos de la ansiedad de ir con todas las noticias que se están produciendo todos los días al mismo tiempo o sea en el caso nuestro por ejemplo hacemos un trabajo lo más acucioso dentro de lo que se puede para comunicar de manera distinta a lo mejor buscando el perfil humano de la persona a lo mejor haciendo una comunicación un poco más audiovisual que corresponde un poco más a mi revista dando la importancia a la fotografía junto con el hecho y también planteando temas un poquitito diversos de lo que es la actualidad propiamente tal o sea podemos ir con dos o tres entrevistas que son a lo mejor las noticias del momento pero no ir con seis o siete porque lo que está ocurriendo y eso también es un problema de la competencia es que las personas que hacen noticias están probablemente esa tarde en la televisión siendo entrevistadas ya o sea no solamente en la noticia sino que probablemente la conductora del programa de televisión además lo tiene entrevistado con este sistema que el señor aparece en pantalla al día siguiente lo tenemos en los diarios probablemente entrevistado a la semana lo tenemos en los semanarios probablemente entrevistado y después vamos a las revistas quicenales probablemente también con las mismas personas y en los que se produce un poco en relación con esto y con lo que dije antes yo creo que así como muchas actividades nacionales han debido reacomodarse a lo que son las nuevas circunstancias y todos hemos tenido paciencia para que lo hagan yo creo que a los medios a los diarios a los periodistas también debe esperárselos dárselos un poquito de tiempo son muchos años en que estuvimos viviendo de otra manera Don Javier Ignacio Reyes le hace la pregunta a todos voy a partir por Tito dice ¿a quién precisamente están dirigidos cada uno de sus medios de comunicación? yo creo que enlaza muy bien con lo que estaba explicando Verónica ya que un hecho noticioso pasa por 5 o 6 filtros antes de llegar al semanario en este caso ustedes tienen un lapso de 10 horas entre que sucede un hecho hasta que salgan al día siguiente o 12 horas ¿a quién están dirigidos básicamente? bueno yo creo que cualquier persona grupo sociedad o lo que sea que desee sacar un medio de comunicación lo primero que tiene que identificar claramente es a quién quiere a quién quiere llegar con ese medio creo que en Chile hay o hubo algunas pérdidas de identidad en cuanto a lo que el diario quería y a lo que en efecto estaba haciendo en el caso particular de la tercera y quizás si de ahí viene lo que es la gran venta que este diario tiene es que está dirigido a lo que es la gran masa chilena clase media como somos todos nosotros dentro de la pirámide socioeconómica en este país y en la mayoría de los países es justamente esa clase media la gran clase media la buena clase media la que quiere arribar a estratos superiores hacen la gran mayoría del país y la tercera creo que es un diario dirigido a esa gran clase media ese es el grupo objetivo de la tercera y la revista Caras la revista Caras si hay que ser bien honesto en esto los precios de las revistas en Chile son muy altos por lo tanto en general la revista y en especial esta que es Cara de Hacer va dirigida a los grupos medios y medios altos en sus contenidos lo que nosotros hemos intentado hacer para diferenciarnos de otras revistas y también de los periódicos es darle un valor adicional a la persona que estamos entrevistando o al reportaje que estemos haciendo sea lo nacional o lo internacional y ese valor adicional nosotros lo hacemos a través de un pauteo previo de buscar todos los ángulos de la información donde nosotros pudiéramos buscar algo diferente más allá de la noticia es importante esto porque la revista estas revistas quedan o sea la televisión pasa en ese minuto la radio pasa en ese minuto y el diario tiene su día de acción pero lo que queda finalmente es la revista entonces uno puede trabajar mucho en el campo de las ideas y poder leer una entrevista en una revista mucho tiempo después y encontrarla vigente es una cosa muy interesante que nos hace hacer un esfuerzo especial por darle este valor adicional en su contenido yo creo que el grupo o el perfil además digamos de grupos socioeconómicos medio y medio alto va también a personas activas o sea personas que él trabaja ella probablemente trabaja o realiza alguna actividad o quiere o es lectora y quiere realizar alguna actividad eso es más o menos el perfil de caras y se conclita a grupos más bien jóvenes que van desde los 25 a los 40 años ¿y el caso de la época de Milo? bueno nosotros somos un diario que está dirigido especialmente a los sectores sociológicamente ABC1 y con énfasis también en los sectores medios más cultos e interesados por por satisfacer anhelos de cultura y de y de participación en la vida del país nosotros queremos que haya una gran interrelación entre los lectores y el diario de tal manera de interpretar fielmente a ese sector que tiene inquietudes que cualquiera que sea la clase social que esté esté inquieto por su país y esté preocupado y nosotros creo que hemos conseguido identificarnos mucho con ese con ese sector especialmente con el sector de la gente más joven se nos ha ido volando el tiempo Emilio usted no lo va a creer que en 4 minutos entonces yo le voy a pedir un ejercicio periodístico a ustedes a ver si podemos responder por lo menos 20 preguntas en 4 minutos ¿cómo se controla la información? ¿qué lo decide? ¿cómo lo hace? un director de diario esa palabra controla la información no me gusta ¿cómo se selecciona? claro uno tiene un bagaje de información excesivo tiene mucho más de lo que puede publicar ahí funcionan dos criterios uno es el criterio periodístico propiamente tal que es lo que es más interesante que es lo que a la gente le puede interesar más en un determinado momento y enseguida lo que corresponde un poco a la línea que el diario tiene nosotros no damos preponderancia por ejemplo la información policial pero si damos importancia a otro tipo de información y en ese sentido nosotros hacemos la elección Juana Sánchez ¿no se prestarán o se prestarían algunas publicaciones para usar la venganza? ¿debe quitarse la costumbre esta de acusar? las publicaciones jamás se deberían prestar para venganza yo creo que en el momento en que se pautea un tema está pauteado porque es noticioso no especialmente porque alguien quiere usar el medio para hacer una venganza personal contra otro ahora la pregunta está bien hecha porque yo creo que puede ocurrir yo creo que de nuevo ahí funciona el tema del criterio y el tema de no estar solo de no ser un tema del director solo o sea por eso es bueno digamos ese comité editorial ese momento en que están todos los periodistas reunidos en que cada uno aporta sus propias vivencias y experiencias respecto al tema para poder chequear aquellas cosas que tienen que salir porque no tienen un objetivo claro y probablemente no son noticia tampoco título a ver ¿cómo se podría ordenar la situación en que se vive cuando una persona está acosada por tan gran número de información? me imagino que lo dice doña Elena Gutiérrez para poder entender algo de lo que pasa leer un solo diario y ojalá sea la tercera a la ciudad verónica doña Paulina Flores ¿cuál es el rol del periodista como informador? ¿es formador o de formador de personas? ahí Emilio le pregunta a Verónica sí, está bien uno debiera ser formador formador de personas y ayudar incluso a entregar bagaje intelectual y bagaje de educación suficiente como para dejar a esa persona con un nivel de información que le permita a su vez tener el tema con otras personas y saber digamos hacia dónde va el objetivo de lo que uno está publicando ahora yo quisiera me ha tocado un poco en este programa parece pero yo quisiera hacer notar un punto este show de noticias en que nosotros vivimos y que definitivamente las víctimas por ponerlo son estas personas acosadas que tienen que leer escuchar mirar ver etcétera comprar es absolutamente fundamental que lleguen en forma entretenida al otro lado o sea la presentación de la noticia tiene que ser amena tiene que ser entretenida y cuando uno está intentando hacerlo también de un modo formativo tiene que tener mucho cuidado porque formar puede ser muy aburrido entonces lo entretenido tiene que tener un aliciente digamos que haga que los dos elementos se conjuguen no puede uno buscar solamente una prensa probablemente formadora porque a lo mejor los ingredientes de la entretención y de la amenidad y del atractivo no están conjugar los elementos creo que es el rol fundamental del periodista por lo menos si lo siento yo ustedes ven como se nos ha pasado el tiempo llevamos prácticamente una hora de programa y se han quedado algunas preguntas don Ricardo Escobar Ricardo Valrío Marcos Aracena y otros que les pido disculpas pero será para otro almorzando al que toquemos este tema que en realidad hemos esbozado porque el tema es de una tremenda profundidad y ustedes mismos se han dado cuenta hasta donde nos hace llegar en nuestra apreciación como un dato más que anecdótico como un hecho importante en ciertos países se ha instaurado un cargo denominado Ombudsman que es el defensor de los derechos del lector Los Angeles Times New York Times Washington Post lo tienen entre ellos y tal es el caso que en el año 1981 la periodista o pseudo periodista Janet Cook obtuvo el premio Pulitzer por una historia de la historia de Jimmy la historia secreta de Jimmy se la voy a dejar ahí para que ustedes averigüen de qué se trataba el diario reconoció después de dos semanas que había sido un invento pidió las disculpas del caso en primera plana dijo pedimos perdón el Washington Post devolvieron el premio Pulitzer y así habla bien de la honestidad de los periodistas tanto en ese caso de Estados Unidos que tenían este defensor de los derechos del lector como de los periodistas que nos han acompañado hoy día que cada uno ha dado prueba de su tremenda honestidad al hacer su planteamiento por eso agradezco a Verónica López por estar con nosotros Tito Lave muchas gracias Emilio Felipe será esta oportunidad muchas gracias y no, si no me había olvidado yo mañana Europa una esperanza para América Latina conduce Darío Rojas está invitado don Jorge Jaine Cientista Político del Centro Latinoamericano de Economía y Política Internacional CLEPI Roberto Durán profesor del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Católica e investigador del Centro de Estudios del Desarrollo don Vitorio Aloco embajador jefe de la Delegación de Santiago de la Comisión de Comunidades Europeas y don Juan Somavía embajador de Chile ante las Naciones Unidas por su atención muchísimas gracias y lo esperamos mañana junto a Darío Rojas de la Comunidad